hola qué tal amigos por aquí el ruidoso gabo una vez más en el vídeo de hoy les traigo otra banda chilena y les comento que esta banda chilena otra vez como buen ignorante no la conocía resulta que en el vídeo anterior de Gemini de Antarctica Project el cual le mando un saludo y un fuerte abrazo a los muchachos gracias a su buena onda ellos publicaron y postearon el vídeo que yo les había hecho a su canción y gracias a eso me dio digamos una mediana exposición a otras personas entre ellas integrantes de banda y bueno recibí un DM de esta banda a la que vamos a reaccionar hoy se llama Inside y el tema se llama Indoor nuevamente no los conozco no los había escuchado antes si tú eres integrante de una banda chilena o de una banda de latinoamérica o x tienes un proyecto escríbeme en mi instagram o por los comentarios de youtube y nada escribe qué tema quieres que reacciones y lo estaremos escuchando aquí no solamente yo creo que conoceré nuevas bandas y nueva música sino que también los que vean el vídeo a los que a los que les llegue pueden pueden mejorar su playlist bastante entonces bueno vamos a vamos a ver quiero decir que con inside tengo expectativas pero no sé realmente qué esperar realmente cuando me escribieron me dijeron que eran un metal core de chile y eso realmente me intrigó y dije cómo sonará un metal core porque obviamente cuando escucho no metal se me viene en la cabeza obviamente el metal pero cuando dicen metal core no sé muchas bandas también de metal con se me vienen en la mente así que no sé qué esperar vamos a ver qué nos trae esta banda chilena creo que es un líric vídeo un vídeo normal vamos a ver qué onda oh diablos corta tu cuello Y me voy a tener una prisión Me voy a olvidar Me voy a vivir si quieres volver Nunca te voy a dormir Podrás besarme Por más que te tomo No me voy a volver No voy a curar Y pueda sostener Y me voy a vivir sin ti Todas no voy a dormir Pues yo no tengo que vivir sin ti Perdí la vida y me voy a sorrir No estoy atrapado Me voy a sentir por lo que sí Un millón de sentimientos No comprendo si es en inglés O están cantando en español Vamos cabrón ¡Vamos! Vamos a pulsar un momento Ya va Ya va ¿Qué onda? ¿Qué puedo decir? Mira, me gusta Las secuencias que están utilizando No sé si se llaman secuencias Yo creo que sí Pero esas secuencias Esos sonidos como Terroríficos De películas de terror Como si estuviesen En una película de terror Al mismo tiempo Con la combinación de guitarras Bastante pesada Y obviamente los screams Está Está un 7 Un 7 Como dirían aquí Creo Vamos a ver si la pego Vamos a ver si la pego Yo creo que Mira, son 3 minutos de canción Y vamos al 2.42 Y donde lo dejé Estaba sonando El sonido De un teléfono Enocupado Lo que yo creo que viene ahora Es algo mortal Es un breakdown Más mortal De lo que ya vienen haciendo Así que Vamos a ver si la pego Nada No 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 Bueno, no pasó nada Igual estaba bien Igual estuvo bien Ya Vamos a cancelar Aquí está De que suena el anuncio Otra vez Bueno Muchachos ¿Sabes qué? Vamos a ver si consigo Porque creo que fue muy corto Para mí Vamos a ver si consigo Otro tema aquí de ellos Y esto va a ser Una video de reacción doble ¿Qué les parece? Está bien, ¿verdad? Está bien Entonces vamos a escuchar El otro tema que conseguí Aquí en YouTube Que se llama Asylum O Asylum No sé cómo se pronuncia Y oh Mira En los comentarios Están los brothers De Antártica Así que bueno Y están Los comentarios Están todos Con muy buenos comentarios Así que esto también También Creo que va a estar Filete Vamos a escuchar Vamos a escuchar A Silent De una Están buenos los videos Pero pese que no son Digamos videos musicales De la banda No se quedan con el típico Video estático O sea Hacen algunas animaciones Para que sea entretenido De ver Sí, sí Están cantando en español El縄os De una No De una No No Stop A No 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 Jo E No No Ni Lleva a mí, llévame a mí, la inseguridad que hay una vez más en fin, sigo esperando el día que quiera en fin, ya no existe el motivo para sentir, todo se derrumba dentro de mí. Lleva a mí, llévame a mí, la inseguridad que hay una vez más en fin, ya no existe el motivo para sentir, todo se derrumba dentro de mí, la inseguridad que hay una vez más en fin, ya no existe el motivo para sentir, todo se derrumba dentro de mí. ¡Está muy buena esta pausa! ¡Eso me recordó! Ese sonido ahí se me pareció a una banda, ¿cómo se llaman ellos? Enmure, 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 así mismo, conmigo al inglés. Está bueno, esto está brutal. Otra vez, play. ¡Sos campeón! ¡Vamos! 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 Suena brutal Buena Brutal Bueno, sin duda alguna Sin duda alguna creo que otra vez Está pasando Señores Digo como Cuantos videos, como cuatro videos de reacciones Este va a ser mi Segundo con una banda chilena Y Oh my god Está bueno, está bueno Este, que más puedo decirle chiquillos Sigan, sigan Haciendo este trabajo Y Sigan haciéndolo, así como están haciéndolo Está fino, está brutal No tiene nada que envidiarle a otras bandas La producción me parece Bastante pro Como dije, los videos me parecen que No son lyric videos Y tampoco son videos musicales Digamos, normales Pero como cualquier otra banda A lo mejor pudiesen haber puesto La carátula del disco Y que el video Fuese estático Pero le meten algunas animaciones Que hacen entretenido ver Y escuchar también al mismo tiempo Entonces eso está Muy bueno Y realmente Como lo había dicho antes Creo que es un 7 Un 7 Y van para mi playlist Que hablando de playlist Estoy en Spotify también Y estoy armando un playlist Con todo lo que estoy Escuchando, reaccionando Que me guste Y lo estoy armando Ahorita no tiene mucha música Creo que les voy a dejar El enlace de eso A la descripción Si después veo que No funciona Simplemente no lo dejo Y ya Y voy a ir metiéndole más música Pero En su mayoría Van a encontrar ahí música A la que estoy reaccionando Y música que he escuchado Por fuera Pero que considero Que también Está cool Así que si quieren Ahí está esa playlist ¿Qué otra cosa quería decir? No, bueno Nada Nuevamente repetirles Que si eres parte Eres integrante De una banda Aquí en Chile Venezuela México Ecuador Lo que sea Escriban por DM DM Recomiéndome tu música Y vamos a ver Si 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 Estos videos Le llegan a otras personas Que así como yo Que se encuentran Como estancados Con su playlist Escuchando siempre lo mismo A lo mejor consiguen En estos videos Nuevas bandas Y Se expanden también ustedes Así que Y si no son parte De las bandas Y conocen Y consideran Que hay cosas brutales Por ahí También Escriban La idea es llenar Los comentarios Así que estoy comenzando De cualquier cosa Para que Poco a poco Vayamos creciendo Como comunidad Así que bueno No me queda más nada Que decirles Sino que Suscríbete Si te gustó Dale like Y nos vemos En el próximo video ¡Sino que no se nos vemos en el próximo video! Gracias por ver el video.